Todos en el albergue la llaman milagros. Nació solo horas antes del terremoto en Ecuador. Los que habitan allí consideran prodigioso que el mismo día en que llegó al mundo se convirtiera en superviviente de la catástrofe que azotó la costa norte del país donde murieron 659 personas. Duerme en el regazo de su madre Yajaira Altafulla, de 23 años, quien vive con su otra hija y su esposo en el albergue establecido en la Escuela 31 de Marzo, a las afueras de Pedernales, una de las localidades más golpeadas por el temblor. Una de las aulas de la escuela acoge a 60 familias, según explica la coordinadora del albergue Ana Reina, funcionaria del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Eduardo Andrade es uno de los que vive en el albergue junto con su esposo y sus tres hijos. Cuenta que el terremoto lo dejó en estado de shock. La cancha deportiva de la escuela convertida en albergue es ahora un espacio en el que los niños que viven en este lugar dan rienda suelta a su fantasía y a su creatividad con juegos y manualidades con las que pasan el tiempo. Gracias. Gracias. Gracias.